Hace unos días el Endacari anunciaba medidas para restringir la movilidad y así controlar la propagación del virus. Quédate en casa, restricción de la movilidad a las 10, se recomienda no quedar con personas con las que no convivas, todo muy bien. Pero si no te puedes quedar en casa, ¿qué pasa? Si tu casa no es segura, ¿qué pasa? Si convives con tu agresor, ¿qué pasa? La cosa se complica cuando no pueden pedir ayuda ni por teléfono, cuando no pueden acceder personalmente a los servicios sociales de base. Si decimos quédense en casa, acompañémoslo de quédense en casa seguras. Si los datos indican que durante los tres meses del confinamiento las denuncias de violencia contra las mujeres descendieron, no fue porque las agresiones descendiesen, sino porque las mujeres no tenían forma de denunciar por las vías establecidas. Eso y que muchas veces las mujeres no se sienten seguras denunciando. Es decir, la violencia estructural sigue ahí porque es estructural, pero la coyuntura ha cambiado. Estamos en una pandemia. Necesitamos medidas eficaces para detectarla y los canales y las formas en que nos llegue. La violencia se hace más invisible. Nos lo han dicho las trabajadoras sociales, las psicólogas, el personal que atiende a mujeres que viven violencia machista. Son las propias mujeres, al no ver claro ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni cómo salir de su situación, las que generan sus propias estrategias de contención. Las horas de obligado confinamiento domiciliario se convierten en horas de supervivencia y autoprotección. El sistema vasco de atención a las víctimas de violencia machista respondió de forma adecuada ante la inédita situación vivida durante los meses de confinamiento de la primera hora. Del confinamiento de marzo-mayo, hay varios informes oficiales de Macunde o de la Diputación de Guipúzcoa que aportan datos, analizan lo detectado y también lanzan hipótesis coherentes sobre este tema. Estos informes destacan, pero sobre todo las profesionales de este sector alertan que hubo grandes fallos que hay que atajar. La formación del personal, los obsoletos canales existentes, ya que no se implementó, por ejemplo, el canal de WhatsApp, los itinerarios para la denuncia, la propia oferta habitacional, el funcionamiento de los CAIS, la desigualdad de territorios o municipios a la hora de implementar recursos. Y estamos en la segunda ola. Y no tenemos medidas. Y esto es una negligencia. ¿Eso o que les importa poco la violencia machista? Tenemos que ser, bueno, pues realistas. ¿Cómo es que el Gobierno no ha sido capaz de implementar algo tan sencillo como un canal de WhatsApp? ¿Y qué ha pasado con las 15 medidas a las que llegamos a un acuerdo presupuestario en la legislatura pasadas, todas ellas encaminadas a prevenir y detectar la violencia machista? ¿Por qué no se contemplan las recomendaciones que desde sus propios organismos han hecho? Porque lo que estamos viendo agravado no es nuevo. Porque las mujeres no solo hemos vivido situaciones de violencia machista durante el confinamiento. Nos vemos confinadas, teletrabajando y, además, asumiendo la responsabilidad de cuidados. Podríamos identificar, como ya lo hace Macunde, incluso prevenir, que es lo que se le debe exigir a un Gobierno, y concretamente a su departamento, más ayudas especiales para grupos de mujeres que sabemos tienen un alto riesgo de sufrir algún tipo de violencia. Por ejemplo, las mujeres con discapacidad o las mujeres que sufren enfermedad mental o las que son objeto de la campaña de Macunde de este año para el 25 de noviembre, las mujeres de edad avanzada. Asimismo, las mujeres migrantes, las refugiadas, las solicitantes de asilo y retornadas, las víctimas de trata y de explotación sexual. Otra violencia que se ha disparado es la violencia LGTbifóbica. Ahora no deberíamos estar usando recetas que vimos que no eran lo suficientes para llegar a las víctimas y no debieran, además, contribuir a la invisibilización de las mismas. Tenemos experiencia e informes que avalan que hay que analizar las conductas de violencia machista producidas en un contexto novedoso y que los servicios de atención a las víctimas de violencia no están adaptados y que dependen del territorio, de las instituciones y, sobre todo, de la formación de las personas que trabajan en este ámbito.